¡Suscríbete al canal! 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 Miss Campeche, Donaghi Martinez. Un fuerte aplauso, y Chiapas, Daniela Rucapendi. Con ustedes, Miss Chihuahua, Celeste Espinosa. Un fuerte aplauso, para recordar que es el primer grupo de esta acción 20, que es también México. Con ustedes, Miss Ciudad de México, mirad la puerta. ¡Aplausos! Y ahora, Miss Paulina Sofía de Arda. Y ahora, Miss Paulina Sofía de Arda. Y ahora, Miss Paulina Sofía de Arda. Miss Jalisco, Valeria Martínez. Y Miss Michoacán, Alotra Cortés. Un fuerte aplauso para el segundo grupo de candidatas de Miss México 2023. Y ahora sí, es el momento de la imposición de banda por parte de las autoridades de Tlacochichetlán en el estado de Hidalgo. Miss Durango, Miss Guanajuato, Yanetzi Cuevas. Miss Guerrero, Tiana Marín. Miss Hidalgo, Alejandra Suárez. Miss Jalisco, Valeria Martínez. Y por supuesto, Miss Michoacán, Alotra Cortés. Un fuerte aplauso para el segundo grupo de participantes de esta edición de Miss México. Y ahora sí, vamos a conocer cada una en esta pasarela. ¡Aplausos! 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 Miss Durango, Valeria Cuevas. ¡Aplausos! 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 Con ustedes, mis guanajuatos, Yaneth y Nuevas. Luis Guerrero y Ana Marina. Luis Hidalgo, Alejandra Suárez. Un fuerte aplauso para Luis Jalisco, Valeria Martínez. Luis Jalisco, Alejandra Suárez. Un fuerte aplauso. Ahora sí les pido un fuerte aplauso para el segundo grupo de participantes de esta celebración de Luis Jalisco, 2023. Sin duda, esta experiencia les cambiará la vida a partir de esta noche. Así es, esta noche se marcó un antes y un después en la vida de esto. Y no solo maestra de maquillaje, sino maestra de vida. Estoy hablando nada más y nada menos que de Cristina Cuella. Un fuerte aplauso para recibirla en este escenario, por favor. Como saben, Cristina Cuella es patrocinadora oficial de Miss México ya por varios años, de maquillaje y peinado de nuestras candidatas y de todas las participantes que se van a los encambios internacionales. Un fuerte aplauso para Cristina. Y directora del margen ahora. Qué gusto tenerte aquí, va a ver, platícanos qué es lo que ven con las chicas con las que van a ganar nuestra bandera a los internacionales. ¿Qué tanto trabajan y que tienen apoyos? Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes que forman parte de esta organización. Gracias a Adán, gracias a Luis, porque sé que ha trabajado muchísimo. Nosotros desde la dirección de imagen de esta organización, trabajamos para que cada una de las participantes pueda sentirse absolutamente segura. Nosotros somos los responsables del maquillaje y del peinado. Y algo que buscamos muy por encima del color y las líneas, es que ellas puedan sentirse en un lugar seguro. Estas próximas dos semanas para ellas son muy intensas, son muy cansadas. Para nuestras reinas de belleza que están aquí presentes, que han tenido el último de experiencia, lo saben. Y nosotros desde los camerinos queremos ser un lugar de paz para ellas. Vamos a hacer todo nuestro mayor esfuerzo para que ellas puedan concursar en igualdad de circunstancias. Quiero decirles, para quienes no lo sepan, que en la dirección de imagen de Miss México, ningún maquillador y ningún peinador que no tenga una licencia puede participar y tampoco sabe a quién va a maquillar. Vamos a cuidar siempre la objetividad y la eficiencia también para las chicas. Es un honor para mí poder participar, porque estamos arreglando chicas que van a transformar en mucha medida su historia y la historia de la gente a la que ellos, a la que ellas nos. Está conformado por Miss Morelos, Grecia Miranda. Miss Rayaril, Mónica Garrido. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Una de ellas presentará a nuestro país en un único final de año en el teatro árabes! pero vamos a comenzar con la imposición de bandas con Miss Morelos, Grecia Mirata un aplauso Miss Nayarit, Mónica Carrillo Miss Nuevo León, Valeria Cázares Miss Oaxaca, Joana Ortega Miss Puebla, Fernanda Cantú Miss Querétaro, Vanessa Rodelo Miss Lidara Ro, Scarlett Lainez y Miss San Luis Potosí, Alejandra Díaz de León un fuerte aplauso para las ocho participantes que tenemos en el escenario y ahora sí vamos a conocerlas más de cerca le agradecemos mucho que estés con nosotros y empezamos con Miss Morelos, Grecia Mirata Miss Nayarit, Mónica Carrillo Mar Obligo Viz Nuevo León, Valeria Casares. Viz Oaxaca, Joana Ortega. 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 Miss Veracruz, Diana García, Michucatán, Emi Puerto, y Miss Zacatecas, Amata Ocampo. Ahora sí les doy la bienvenida en esta primera pasarela a Miss Sinaloa, Carla Rivas. Miss Sinaloa, Vanessa López. Miss Sinaloa, Vanessa López. Miss Sinaloa, Vanessa López. Miss Sinaloa, Vanessa López. Mr. Maulipas, Miche Se session. ¡Gracias! 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 Miss Yucatán en mi puerto Y un fuerte aplauso para Miss Zacatecas, Amanda Ocampo Un fuerte aplauso para ellas La fecha de este concurso Pero estamos muy contentos de estar aquí en Casino Live Y quiero agradecerle por todas sus atenciones a la gente de Casino Live Pero quiero invitarlos Podemos invitar todo relacionado con las mesas, con el tema de las máquinas, conmigo Y bueno, estamos para ustedes En su casa están todos ustedes siempre bienvenidos Muchas gracias Gracias ¿Quieren agregar algo más? Oye, esta es la invitación hecha para quedarnos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por representarnos en la próxima edición de Mis Elite! ¡La primera coronada de esta generación! ¡Mucho éxito! Vanessa, ahora si invitamos a dar tu primera pasada en la Oficial como Mis Elite México 23 ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Y antes de despedir, hay que seguir agradeciendo a toda la gente que hace posible, a todas las marcas que hacen posibles esta edición de Mi México 20-23. Gracias, obviamente, a Agua Vida. A Cachinolay. A Cozuchitlán. A contigo, compañero. A gusto, mio, Leslie. Nos seguimos viendo. Y agradecer a toda la gente que está en Facebook. Gracias por seguir. Ahora sí que la cadena de todas sus interesantes y esperamos que sigan apoyándolas. Buenas noches. Y por aquí andamos. Disfruten. Gracias. Hola, hola. Soy Leslie Díaz y mando un salto y un beso gigante al cuadro. Yo soy Leslie Díaz, la actual guía de Mi México 20-23. Yo soy Leslie Díaz y mando un salto y 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 un salto. Yo soy Leslie Díaz y mando un salto y un salto y un salto y un salto y un salto.